Este es un creepypasta de una inteligencia artificial. No me acuerdo qué puse, pero como de referencia para que lo hiciera. Empecemos. Había una vez un pequeño pueblo abandonado en medio del bosque. Según los lugareños, en el pasado el lugar solía estar lleno de vida, alegría, pero poco a poco fue quedando en el olvido debido a una serie de eventos inexplicables. Se rumoreaba que en las noches el espectro de un niño pequeño se paseaba por las calles llorando y lamentándose por su trágico destino. Nadie lograba descifrar el origen del sufrimiento, pero su presencia aterrorizaba era suficiente para mantener a los curiosos alejados de ese lugar. A pesar de las advertencias, un grupo de amigos decidió adentrarse en el pueblo con esperanza de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Armándose con cámaras y linternas, caminaron por las calles desgastadas y casas en ruinas. El ambiente era pesado, oscuro, incluso la luna parecía ocultarse entre las nubes temerosas del presenciar lo que estaba por venir. A medida de que avanzaban, los sonidos del viento se transformaban en murmullos inquietantes, como si el lugar estuviera susurrando secretos óscuros. De repente uno de ellos tropezó con algo. Al alumbrar el suelo descubrió una pequeña tumba, cubierta de hierbas y abandonada. La inscripción apenas visible decía Aquí yace Samuel, el niño desafortunado. El corazón le latía con fuerza mientras seguían explorando. Al llegar a la antigua escuela del pueblo encontraron viejas fotos desgarradoras y cartas sin enviar. Entre una de ellas, una nota llamó su atención. La escritura era infantil. Entre cortadas decía Me siento solo, no puedo dejar este lugar. Papá dice que me quede en el pueblo y que nunca podré irme. No quiero quedarme aquí, quiero ver a mamá. La revelación los dejó boqueabierto Samuel. El niño fantasma había sido forzado a permanecer en el pueblo su propio padre, ¿Pero por qué? ¿Qué oscuros secretos había detrás de su muerte y su condena eterna? Justo en ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. Escucharon un sollozo proveniente de la sombra. Se giraron y ahí estaba el fantasma. El fantasma Samuel, con su rostro desfigurado y sus ojos llenos de tristeza infinita. El niño fantasma extendió su mano hacia ellos implorando ayuda. Pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad. Los amigos huyeron del pueblo persiguiendo esa última imagen aterradora. Desde entonces, el pequeño pueblo abandonado se volvió aún más misterioso. Y aunque aquellos que se aventuran a visitar, firman escuchar los sollozos de Samuel, a ver su triste historia, su rostro y sombra. La leyenda continúa extendiéndose, avirtiendo a todos aquellos que intentan descubrir la verdad. El pueblo del niño desafortunado permanecería para siempre envuelto en misterio, sobrenaturales atrapados en la historia pasada, que sólo podía transmitirse de boca a boca en forma de escalofrantes cuentos terroríficos.